Entonces, por ejemplo, debe tener tres partes. Uno, dijimos que la lluvia de ideas no cabía para el caso, era el planteamiento con sus tres elementos y luego las dos ideas. Entonces, le dámoslo a pedacitos. Primero la tesis. Ok, la tesis dice, el sentimiento de soledad va más allá en la mentalidad humana, llegando a convertirse en algo agobiante y opresivo. El mayor miedo del ser humano no es la muerte, sino el olvido. El ser humano necesita un cierto nivel de reconocimiento social, sentir que ha dejado una huella por muy pequeña que sea en el mundo que lo rodea. Esa es toda la tesis, ¿cierto? Toda. Descompongámosla según su criterio. O sea, ¿qué parte sería el contexto? Pues el contexto sería el sentimiento de soledad va más allá de la mentalidad humana. Bueno, bueno, es una afirmación genérica, ¿no? Grande. Bueno, aguanta harto, sí. Y entonces, ¿la afirmación? El mayor miedo del ser humano no es la muerte, sino el olvido. Bueno, madre, sí, sí, sí. Lo que pasa es que es muy filosófica la vaina, pero ahí está la afirmación. Y tiene lógica con el contexto anterior. Y la otra partecita que justifica un poco la afirmación, ¿cuál sería? El ser humano necesita de un cierto nivel de reconocimiento social, sentir que ha dejado una huella por muy pequeña que sea en el mundo que lo rodea. Bueno, bueno. Es un poquito elevadito el tema, pero para lo que queríamos, para el ejercicio. Pero está bien. Y ahora, dos ideas de argumentación. Uno. La muerte es el exponente máximo de olvidar y ser olvidado. Pensar que dentro de 100 años absolutamente nadie se acordará de un individuo específico si no representó algún cambio importante para la sociedad. Muy bueno. Bueno, sí, es un caso concreto. ¿Y el dos? Un divorcio duele porque esa persona que representaba la felicidad para alguien ahora solamente quiere olvidar todo lo relacionado con experiencias y sentimientos que compartieron. Ya, bueno. Un poquito más alejadito, pero está en el mismo fondo de la soledad y la... A mí me parece que está bien. Está bien ese ejemplo. Y es un ejemplo más complicadito incluso. Pero está bien. Ya le puse puntito a Natalia, aunque no lo hizo el tema, pero no importa. Ahora, ¿cómo le quedó? ¿Cómo le haya quedado? Esa es una idea, no importa. O sea, chueco, que no le quedó bien, yo no sé qué, pero fresco. Lea lo que haya hecho y yo nombro personas puntuales, así concretas. Como le haya quedado. Yo sé que, por ejemplo... Por ejemplo, Daniel Rey, yo sé que él la hizo. Sí, yo la... ¿Pero puedo compartir pantalla o lo leo normal? Ah, pues si quiere. Sí, sí, mejor. Lo vemos ahí. Es mejor. Espérate yo. Sí, hágale. Ahí ya puede. Ahí ya puede hacer. Bueno, espérenme. No le encuentro allá. ¿Ya está viendo? Sí. Bueno. Sí, sí, perfecto. La tesis. En la ciudad de Villavicencio aún no se han encontrado nuevos casos de contagio. Por el momento, la ciudad tiene una tasa de contagiados muy baja. Dado eso, hay muy poca posibilidad de que los estudiantes sean víctimas del virus. La mayoría de las instituciones han confirmado que habrá un protocolo de bioseguridad demasiado exigente. Entonces, el regreso a clases presenciales será mucho más seguro para los jóvenes y niños. Bueno, bueno. Usted mismo descompónganos la vaina. ¿Qué parte es la del contexto ahí? ¿Qué parte qué? Recuerda que la tesis tiene tres partes y casi, bueno, digo yo, no es que sea sagrado, no. Y las con eso. Lo estamos haciendo así y esforzándonos por hacerlo así. Pero eso implica que hay que manejar varias oraciones para poderlo portar en pedacitos. Pero, ¿qué parte correspondería a lo que llamamos el contexto, o sea, el antecedente, digamos, antes de entrar a la firmación? Sí, ya lo entendí. El contexto, pues, sería que, pues, supuestamente en Villavicencio no se han encontrado nuevos casos. Entonces, sería como, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Claro, es una manera de entrar a la tesis, de decir, vea, aquí no es nada grave esto, no ha pasado nada. Bueno, hágale. Entonces, la afirmación sería que, pues, dado a eso, no hay como menos posibilidades de que los jóvenes y niños se contagien del virus. Ah, bueno. De pronto hay un vídeo de redacción ahí, pero ahí está la idea. Claro, debido a eso, entonces no es una amenaza, pues, muy grave lo del virus. Bueno, bueno, está bien. Pero, ¿la justificación, si no sé si sirva lo del colegio? ¿Las instituciones han confirmado? La mayoría de instituciones. Ajá. Porque habrá un protocolo de viabilidad demasiado exigente. Entonces, en regreso a las presidenciales, será mucho más seguro. Bueno, aguanta, aguanta. Aunque como está extenso, realmente casi es una idea de sustentación. No, pero yo creo que alcanza a caber ahí. De pronto hubo un vídeo de redacción un poquito, pero ahí aguanta. Veamos las dos ideas, las dos ideas de sustentación. Bueno, la primera. En el protocolo de bioseguridad habrá un horario de asistencia para los jóvenes y niños. El horario está hecho para que el colegio no se encuentre tan lleno y se puedan separar los estudiantes lo máximo posible, sus compañeros y profesores. También será obligatorio el uso de tapabocas, guantes, etc. Ah, bueno, sí, es descomponer un poco la idea y decir, vea, va a haber bioseguridad, aquí no hay riesgo. Bien. Y el dos. Y la segunda es, gracias al regreso a clases presenciales, los estudiantes podrán entender mejor las explicaciones de los maestros, resolver sus dudas a fondo y estarán mejor preparados para el siguiente grado de estudio o, en el caso del grado 11, a la evaluación y tres. Ah, bueno, que es más efectivo la educación presencial y tal, y tal, y tal, claro, es un refuerzo. Entonces, ambas ideas refuerzan un poco esto que se planteó arriba. Está bien, está bien, está bien, está ahí, puntico también. Bueno, ya. Ahí Daniel hizo, mano, bien, 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 bien. Marlon, deje tragar tanto. Bueno, hay otro voluntario por ahí que dijo, yo la hice, yo la tengo. Ah, eso, eso. Yo la hago, entonces. Ah, pero espera, ahorita alguien, ¿quién fue? Ah, ya sé, el mago del Marlon escribió acá. El mago del Marlon. Marlon la hizo y la tiene ahí, pero no ha sido desayunar como otra vez, gracias. No, yo no la hice, yo no la hice. Alguien que tiene ahí algo, leala. Si, hágale Marlon, usted la tiene. No, yo no la tengo, yo no la tengo. Sí, léala, léala, léala que usted la hizo. La comparto, no la lee. No, no la tengo. No le dé pena, no le dé pena, hágalo. Sí, es pura. Hágale, 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 hágale. Ya la vierga. No, entonces, rajemos, vagos, rajemos. No, vagos que sí trabajó, la hizo. Pero no la quiere leer, pero yo sé que la hizo, se llama Juan Castro. Ah, Castro ni vino, creo, la otra vez. No, rajemos. La hizo... La hizo Juan Sánchez. Bien, Juan, es el único que perdió el primer periodo. Juan, léanos, léanos lo que haya hecho, como le haya quedado eso. Ahí se apagó la cámara. ¿Qué, Richie, qué? Léa como le haya quedado. Montó su tesis. Hágale, si le quedó mal, no pasa nada. No hay punto malo, no nada. Esco, léalo. ¿Qué, Richie, si encuentro el documento? Uy, no, pero si me voy a decir que esperan, si encuentro. No tenemos tiempo. Ah, vaya pasando otro ya. Ya busco el documento, Pérez. La guardamos ahí, Paurita. Usted le pongo uno por el canero. Esta es vieja, esta es vieja. Sí, sí, pues pura maña a veces se me olvida y no lo llamo. No, pero ¿quién más? Un voluntario, otro voluntario. Mardón, pues. Mardón, comiendo, pues, trepar, chau. Mardón es un desastre, no es una... Mira, ¿sabe quién está hecho bien? Sara Sofía Hernández, que tiene dos conexiones. Sara, léanos la suya, así le haya quedado, como le haya quedado. Pérez, Richo. Sánchez, no me lo olvides, sigue usted, debe tener eso listo. Sí, 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 sí. Dígale a Belén que le manda rápido esa vez. No, creo que me haya quedado bien, pero bueno. Ahí está, Jalí. Comparte o la lee nomás. Yo la leo mejor. Tesis, la tesis. En la actualidad, les mantenía un peligro como hace unos meses, como cuando se dieron los contagios en la cárcel. Sin contar que hoy en día, no creo que hoy por hoy, ya hay protocolos de bioseguridad, pero incluso en negocios se estén circulando de manera segura. Tampoco hay que olvidar que se tomaría el método de alternancia para evitar contagios entre estudiantes. Y pues dice, la justificación es por separado. Sí, no, era por separado, pero es en la tesis, ¿cierto? Y solo que maneja como una misma idea. Venga, léala de nuevo a Mila, a ver si logramos. Usted misma, ¿qué parte correspondería a lo que iba al contexto, a la ubicación de la tesis? Señor, perdón. ¿Qué parte corresponde al contexto? Pues la que dice, en la actualidad, el método lleno es un peligro como hace unos meses cuando se dieron los contagios en la cárcel. ¿En la actualidad qué? En la actualidad, el método lleno es un peligro como cuando se dieron los contagios en la cárcel. Digamos que aguanta, aguanta. ¿Cuál sería la afirmación clave? Porque es que la afirmación toca definirla bien. Creo que ahí es donde más me la veo dudando. No, hágale. Bueno, pues la parte dice que ya, o sea, que hoy por hoy hay protocolos de bioseguridad, de manera que negocios incluso ya están circulando, o sea, de forma de que los negocios incluso ya están funcionando de manera segura. Ya, claro. Ahí es que está la vaina. Que en la afirmación no se va uno con el ejemplo, por ejemplo, por el caso de que ya los negocios abrieron y tal. Eso sirve como refuerzo, eso sirve en la parte 3 de la tesis. Pero la afirmación es más contundente, es más general. Entonces, de pronto ahí es la única embarradita. ¿Y la parte final cómo terminaba? Ah, ok. ¿El final final de la tesis o la de la tesis? Sí, sí, la tesis de la tesis. Ok. Dice, tampoco hay que olvidar que se tomaría el método de alternancia para evitar contagios entre los estudiantes. Ah, bueno, eso sí aguanta ahí, porque refuerza un poquito la misma idea. De pronto es en la afirmación que veo yo la dudita. ¿Y qué argumentos usó? ¿Cuáles son las dos ideas de apoyo? Ok. Una es que lo leo tal cual o pues como yo lo creo. Sí, tal cual. Ok. Se ha comprobado que los estudiantes no están aprendiendo de igual manera. Una es que, bueno, una dice que se ha comprobado que los estudiantes no están aprendiendo de igual manera que de forma presencial. La educación virtual fue un cambio brusco para los estudiantes que incluso hoy en día ni siquiera los nuevos profesores lo han podido manejar. Bueno. Ah, pero defendiendo lo presencial, ¿no? Defendiendo lo presencial, ¿no? Aguanta, aguanta. ¿Y el dos? Sí deberían asistir. Bueno, ¿y el segundo? Pues el segundo dice de que el meta cuenta con tan solo 2.010 casos de contagios, o sea, con una cantidad no elevada comparada con, ¿qué? Pero, pero, pero. El meta cuenta con tan solo 2.010 casos de contagios, cantidad no tan elevada comparación de otros departamentos en los cuales incluso ya han empezado la alternancia. O sea, ya han empezado la… Es que ahí no me acuerdo. O sea, es que ahí puso tal palabra, pero no creo que… No, pero sí, la alternancia es que ya van, bueno, al menos van unos días, unas horas al colegio y las otras virtual y tal. Bueno, no, yo creo que ahí aguantaría harto, se merece el punto, pero sí, es que ojo que la redacción de la tesis es muy clave. Saber dónde parar, dónde cortar, dónde armar, que uno lo haga, digamos, a conciencia, que uno sepa qué es lo que busco acá, cómo quiero acomodar, estaba ahí. Pero bien, aguanta, aguanta, ya ve que sí tenía algo ahí. ¿Qué más se le mide? Yo sé que la hizo, pero es que es un vagancio. Paipilla la hizo, ese más redacta bien. Paipilla. Paipilla es un súper escritor. Paipilla la hizo la carreta o qué? Paipilla. ¿No la hizo? No, no, no la hizo. Sofía Quintero la dejó botada por allá donde no era. ¿Quién más la hizo? La hizo Valeria Lesmer. Yo le apuesto que Paipilla sí la había hecho. ¿Valeria Lesmer la hizo? Lesmer. No. Pero ojo que este tipo de vainas, uno solo aprende a hacerlas haciéndolas. O sea, no sirve la teoría que uno no sé qué y qué tal, no. La única, el único camino es embarrándola y aprendiendo, estrellándose y devolviéndose. Y por fin uno dice, ah, es que yo la embarraba acá. Y uno mismo va entendiendo. No hay otro camino, la verdad no hay otro. Fabián Acosta la hizo. Fabián se mató ayer trabajándole a eso. Acosta, léala. No, pero ¿qué más? Entonces le tocó a... Le tocó a... A Steven Sánchez. Sánchez, como le haya quedado fresco, bótese al juego ahí. No, no, Richie, no la tengo. Ojo con lo que les digo. Uno aprende metiéndose, hermano. Sánchez Nicolás. Ah, ya sé quién, Vigoya sí la hizo. Quedó torcida y tal, pero Vigoya ha sido juicioso. Vigoya, léala. ¿Cómo? Léala, léala de una. Si me quedo mal, pues no pasa nada. Ah, listo, listo, una, le quedo mal. La tesis es mediante los buenos planteamientos de bioseguridad y las adecuados protocolos y espacios para el desarrollo de las actividades escolares. Se planteó que habrá unas altas posibilidades de que se vuelvan a dictar clases de manera presencial en el departamento del META. ¿Ahí se acaba toda? Sí, sí, pero esa es la tesis. Porque va bien, yo digo que va bien, pero le faltaría un poquito, va bien. Solo que pegó dos vainas en una, pero va bien. Y faltaría pegarle algo más para reducirla de verdad, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué qué? Porque le falta como el, ¿cómo decirle yo? El remate. ¿Qué sería cuál? Breve, breve. Que podría unir de ahí. Digamos que el por qué. Algo así como un por qué chiquito. Porque el por qué grande va después. Ah, digamos ahí podría poner, ya que se ha visto una mejora en... En tal y tal cosa, ¿sí? Ah, por ejemplo, lo de las estadísticas que prueban que no ha habido más contagios. Algo así. Algo así. Algo así hubiera redondeado bien eso. Sin embargo, ¿hizo argumentos? Claro. Hágale, primero. Bueno, realizando las clases de manera presencial sería mejor evaluado el rendimiento de cada estudiante, ya que muchos por medio de la utilización de excusas buscan evadir su presencia en las clases de manera virtual. Ah, bueno, la mano de Castro, los vagos que se inventan mentiras para no entrar. ¿Y el otro argumento? Si se realizan las clases presenciales y se acatan las normas de distanciamiento de dos metros y de cuatro personas en colectiva, que desde que entran a clases se realiza el proceso de desinfección y el funcionamiento de las clases pueden ser realmente buenos. Ah, mira, aguanta. Es que claro que lo que más me interesa es la tesis. Incluso creo que se merece el punto. Alcanzó a sobrevivir. Ah, por eso, un campo. Pero sí, sí, faltó redondear. Es que mire que la redacción es demasiado clara. Y si usted tiene claro tres elementos, tres oraciones, ya, ya la tiene fácil. Bueno, un último, Agancio, que hoy... Pero entonces, pero venga, pero venga, entonces sí me regaló el punto o no. Sí, sí, ya, ya, ya. Punto. Punto porque me embarró la tesis, pero aguantó ahí lo demás, lo que está bien armado. Entonces no pasa nada. Y... Profe, que... Richi, que Sánchez ya encontró el archivo. ¡Ay, se me había olvidado Sánchez! Ya Belén le mandó esa vaina, Ágale. ¿Por qué lo había sacado o qué? Ah, no, ya mire, acá estoy leyendo que había encontrado... Ya en como dos horas. Aquí a un minuto y medio. Ya para aquí. Apenas, apenas, apenas. Lea la tesis. Sí. Pero hoy, pero hoy. Juan. Sánchez. La tesis. Ay, se me ha dado a encontrar nada. Es puro amague. Alcanza a ganarse un puntito de un voluntario. Y que el vago del lombo no fue capaz de hacer eso. Muy malo. Pero bueno, no. La idea es que entonces ya, dejémoslo ahí, Sánchez ganó el menos uno por vago. La idea es que, ojo a esto, que no se les olvide. El lunes, en la hora, o sea, a las 5 de la mañana, y entrando por ese nuevo sistema de APA, nos toca hacer la evaluación. Pero, ¿qué entra? Solamente, ¿qué es la ilustración? El tema que camellamos la semana pasada. Usted lo lee, lo relee, se prepara y lo saca, lo puede tener ahí a la mano. Y la hacemos en forma de test. Entonces, llegan resultados y listo. Entonces, lejanlo, prepárenlo bien. Y ya, bueno, después seguiremos con otras bailas. Sánchez, ya.